Quiero enviar dos docenas de rosas y póngale algo bonito en la tarjeta, como... Sí, mi tesorito René. ¡Cállate, oye, que me meto el teléfono por la garganta! No, 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 eso no es para la tarjeta. A ver, quiero ver cómo se oye. No, no, déjelo así. No le ponga nada, por favor. Y cárguelo a mi tarjeta, Club de Cantineros. No, saturada, pero necesito esas flores. El lazo que me une a mi novia es tan, tan frágil. ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Ay, se acabó! Estoy muerto. René no va a querer andar con un muerto de hambre como yo. ¡Ay, por Dios, Moe! Piensa en todo lo que tienes, además de dinero. Necesito efectivo y mucho. A ver, todos van a tener que pagar sus cuentas. ¡Papaso! ¡Malditos ingratos malagradecidos! ¡Ay, qué voy a hacer, Homero! René es mi última oportunidad para el amor. Si necesitas dinero, puedes vender un riñón. O tal vez hasta tu auto. No, mi auto no vale nada. Ah, pero está asegurado por cinco mil dólares. Homero, ayúdame. Tienes que robar este auto y estrellarlo. ¡Robarlo! ¡No te equivocas conmigo! ¿Tiraste algo? Por favor, Homero, soy uno de tus mejores amigos. El día que todos decían que no podías manejar por la borrachera, ¿quién te dio las llaves? Tú, pero... No me animo. Me imagino lo que Marge diría. Homero, quiero que robes ese auto. ¡Ya vas! Sonido de señal. Sonido de señal. Sonido de señal.